Fíjate que todavía no hemos tenido contacto, sin embargo nosotros estamos trabajando para generar de manera ordenada y clara y transparente la entrega de recepción, porque sí es importante dejar el registro de lo que nosotros estamos haciendo y es muy importante también dejar claridad en la entrega de recepción para que los funcionarios que lleguen al municipio, el propio ayuntamiento electo, el licenciado César, pues que tengan toda la información que se necesita, como les digo y se los repito, yo no voy a hacer lo que me hicieron.